Este vídeo está patrocinado por Z2U.com Tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo ¿Qué tiene a espalda? Voy a cagar acá, pero... reventado ¿Vámonos? Sí Está armado Me mata Métete, métete, métete Métete Y si deja esta gente a la explosiva, en el techo de aquella casa con mini, ¿los ves? Sí Tarde No sé si te he tirado una jugadera, tío ¿Cuántas hay? 43 Son 20 pepas, pues... 23 euros a la mitad, en casa 10 o por ahí, seguras Ya, a ver, para la explosiva que compras son... 250 375 Mucho 500 600 de scratch A la explosiva Voy a comprarla a la tienda Anda ¿Qué falta? Ahí hay uno que se ha tropezado Está horrible Mira, que le da tiempo a lo que hace Mirad que tiene Hay un cuerpo ahí de lobo Ahora, si está aquí el hidro SMG HQ Una falda Y una motosierra nueva Oye, que tenemos casi una caja de pólvora, ¿eh? Hay que reidear, ¿verdad, gente? Es imposible nuestro amor Motopicos por aquí Menas por allí Al final lo voy a tener que explicar los dos Eh... Rili, ¿eres tú? Sí Que va toda la piedra Vámonos ¿Cuántas piedras lleva? Dos filas y medio Dame dos filas Para... Vamos a cambiarla por madera Y... Ya, ya Bueno, me la llevo Y vamos a comprarlo urad en el mini Pues vamos a comprar un poquito de low, tío A ver si... Si puede hacer crafteamos algo para reidear Oye, cono, te ha dado el pepo Eh... Estaba poniendo la oferta, me ha dicho Ese me da a mí que tiene más rollo El rubo es un juego que cuando estás saturado Lo mejor es no tocarlo en un par de semanas Pero cero, ¿eh? Y luego lo pillas con ganas, tío Porque a mí me pasó Pide Y yo, de hecho A no ser que juegue con el cono Me aburro Y mira que este tío El... El... El más malo del mundo Llevo cuatro años jugando con él El más malo del mundo Pero me divierto con él ¿Ha salido tú a coger huevos? ¿Lily? Sí Vale, pues... Tienes que cogerlo apuntando a la base Vale, empiezo ya, ¿eh? Quizá me toque, bueno, yo a cogerlos del centro y tú a juntarlos, ¿no? Se nos ha demorado mucho en... En lo que los... Mira tú lo que había ahora, ¿eh? Esto hay que experimentar, ¿no? Bueno, uno de plata y tres de bronce se ha cao yo Echámelo Un poco de plata En la casa ya hay un par de plata ¿Vamos tú, Nes? Vámonos tú y yo, loco ¿Quieres jeringa? Sí Y necesitamos... Como 300 de crá, ¿no? De verdad que necesitamos mucho No sé por qué no sabía que ese bote iba a tirar una MP5, tío Nada, tengo un poco pota ahí, yo vuelvo a ir... Pero... Ah, por si hay cajas Dos cajas, te lo he dicho Dos por lo menos pillábamos Vámonos Y, ¡epa! Te la compro Me han respawneando ahora, ¿eh? Me compraré la explosiva, tío Que todo el bobo no vea Me voy a comprarse la... Es la idea, mo' loco Porque si no... Está la... Podemos comprar también la... El este... La damos por culo, en verdad Y el elix que no sale, tío, tampoco Colegas Uno sale por aquí y yo no sé qué está pasando Bueno, bueno, primicos Pausa un momento el vídeo Vete abajo, deja un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Y es muy importante que sigáis apoyando los vídeos a tope Para seguir teniendo un vídeo diario Como muchos sabéis ya Hago directos todos los días en la plataforma morada Así que os la dejo aquí en pantalla Porque no os pasáis Me dejáis un pedazo de follow Y a ver si os pasáis en un directo a saludarme Nada más, primicos Seguimos con el vídeo El más malo del mundo entero El elix El elix El elix Por ese, te lo juro Llámalo, llámalo Sí, 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 es el nuestro, eh Es el nuestro, loco Seguimos con el sueño Ok No, que no No, no Vámonos No, no, salimas Solo ¡Gracias! ¡En el agua! ¡En el agua! ¡Tiro en el agua! Ahí va ya Tira, tira ¿Pure del techo o no? Los carapillos están mojados Temelón Tira Baras de pipa Basta Falta una caja Por aquí Puerta de almohades Vaya m**** Kono Voy a comprar la explosiva, bro Te pego una última vuelta de piedra, Rili Y terminamos ya de cerrar la base Y ya nos vamos a raidear Dos tíos en frente de casa En la montaña ¿Cordenado? Dos cincuenta ¿En la montaña arriba? Si Vale, una que es con semi Hay una que es con semi y la roca El otro no sé dónde está Ha tomado por culo uno, vale Y ha tomado por culo el otro Vale El horno yo puse a quemar metal, eh Kono Aquí, aquí, para que empieces a hacer explosivas te da Yo tengo 1000 1200 Yo me voy a picar, no te preocupes Ok, venga, pútale caña Ya tienes 2000 Tengo mucha madera, de hecho voy a seguir quemando Anda que ni casas por aquí como para raidear las Kono Venga, podríamos hacer un... No, no, ahora Pelamos al vecino, el primero O pelamos la de chapa ¿Al trotos o al otro? No, no, el que tenemos justo al lado Ah Esa o la de la isla, la de chapa Ahora me va a llevar a la isla con una escopeta o algo Que como vea yo que no han cerrado y no están, le tiramos Vale, puede ser que estoy muerto, eh Sinvergüenza, dice, puede ser que esté muerto y no sabía Venid a lootear Conforme a su... Madre mía Buah, venid a lootear ya Tengo saco por aquí Puff, pero ya, los dos Han cerrado todo, eh Siempre baja Y tres unos quemando, ¿sabes? Cuatro, los cuatro unos quemando grandes Bro, si estoy ya casi abajo Estoy en la puerta de chapa que veíamos antes No me veas que te ha estrellado No Escuchame, no se escuchan aquí No, no, no están Están los cuatro unos encendidos, claro que están Pero yo anoche me fui y dejé los dos unos encendidos también del recinto de horno Eh, Kono Ah Tras de la M2 Tras de mi Full HQ con mi AK Y al Rigi, ¿no? Y tras del Relay Yo creo que están en una Petro, en un cargo Bueno, el cargo acaba de respawnear ahora mismo Bueno, entonces están en una Petro o algo, loco Estoy bajando Vaya me puso de licuante Buscarme, buscarme, aquí estoy Dame mi equipo que lo llevo Tien, que chulo va, Rili Empiezo la marcha, loco ¿Se mueven? ¿Se mueven? ¿Fírculo HG? ¿Fírculo HG? No, no puede ser por aquí. Aquí hay una puerta. Eso es la entrada. Aquí hay una puerta a graja abierta. Ya, pero eso es la entrada. Eso es la entrada, a ver. ¿Eso? ¡No a ello! Bueno, vámonos. Vámonos al techo. Vámonos porque... Casa muy rara. Casa muy rara y explosiva no la vamos a tirar online. Vete para la izquierda, eh. Tírale, tírale. Tírale, tírale. Vámonos, inclina. No merece la pena, explosiva, tirarle. Y aparte, porque no he visto puertas y no sigo, pero no hay puertas. Habría que ir a lootear a su compi, tío, que a lo mejor van cargados de tela. Bajo. Y vacío rápido. Tírale aquí, tírale aquí del equipo. Falta. Una MP5, pelado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Si ha sido así, como siempre, dejar un pedazo de like, compartir el vídeo y no olvides dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.